Espero que todavía tengamos tiempo de aprovechar esta oferta aquí en la casa de los ratones. Bueno, llegamos a Family Dólar. No tuve tiempo de venir a hacerla un poquito más temprano, pero espero que nos funcione. Va a ser la oferta con los productos de Unilever. Unilever están incluidos los productos de Tuff, los productos de Axe. Recuerden que los días sábados aquí en la tienda de Family Dólar también tenemos un buenísimo cupón que nos dice gasta 25 y nos estarán descontando 5 dólares. Si se van a su aplicación, aquí donde dice cupones, es el primer cupón que van a encontrar. Así es que ya saben, denle clip. Aquí lo que me estaré llevando en esta compra van a ser dos productos de Party Wash. Están por el precio de 2 dólares y 65 centavos. Son los de la marca de Axe. Para esos productos tenemos este cupón de 4 dólares, pero el que al parecer está haciendo un pequeño error es este que tenemos aquí. Porque nos dice que vamos a ganar 5 dólares cuando gastemos 15 dólares. Eso quiere decir que primero compramos los 15 dólares y después nos darían el cupón de 5 dólares. Pero aquí es donde está el error, porque al parecer el cupón se está descontando al momento que nosotros compramos los productos. Así es que nos llevamos dos productos de Axe. Cuestan el precio de 5.65 cada uno. Para completar los 15 dólares y me voy a estar pasando un poquitito más, esta botellota grandota de Tuff. Este es un Party Wash y cuesta el precio de 10.75. Pero en la parte de abajo tenemos este cupón de 3 dólares y también califica para la compra de Gasta 15. No me hace falta para llegar a los 25 dólares. Voy a estar agregando este Febris que cuesta el precio de 3.30 y tenemos un cupón de 2.30. Así de sencillita va a ser toda mi compra. Vamos a hacer una matemática. Mi total por todos los productos será de 25.35. El primer cupón que vamos a estar descontando será el cupón de 5 en 25. También vamos a descontar el cupón de 5 en 15 para los productos de Unilever. Descontamos cupón de 3 dólares para lo que sería el producto de Dove. Vamos a descontar 4 dólares cuando compramos 2 en los productos de Axe. Y por último descontamos 2.30 para el producto de Febris. Quedándonos a pagar tan solo 6 dólares y 5 centavos por todos estos productos. Vamos a pagar. Y hacemos lo mismo que en la tienda de dólar general. Escaneamos productos. Le damos click a los cupones. Y a la hora de pagar tenemos que poner nuestro número de teléfono. Bueno, por acá les muestro mi recibo y les dejo saber que al menos a mí no me funcionó. Solamente se me descontó uno de los cupones que se le gastas 25 y te van a estar descontando 5 dólares. Voy a estar tratando con otros productos porque estaba viendo un videito de otra chica que lo hizo con los productos de Dove. Así es que vamos a tratarlo. Aquí me voy a estar llevando 2 de estos que están a precio de 8 dólares cada uno. Para los productos de Dove yo no tengo cupones pero nos están ofreciendo un cupón de 4 en 2. No sé si ustedes todavía lo tengan disponible. Yo no le di click a esos cupones y si no lo tenemos click lamentablemente ya valimos queso. Pero bueno, ¿cómo sería la compra? Llevamos 2 productos. 8 más 8 serían 16 dólares. Perfecto para nuestro cupón de 5 en 15. Y para cada uno de estos productos de Febris cuestan el precio de 3.30. Tenemos cupones de 2.30. Aquí tenemos el de Plug, acá tenemos el de Febris Air y el Small Spices. Ahora nuestro total por todos estos productos será de 25.90. Vamos a descontar cupones. El cupón de 5 en 25, el cupón de 5 en 15 para productos de Unilever y 6.90 para los productos de Febris. Quedándonos a pagar 9 dólares por todos estos productos. No está mal si es que todos los cupones se aplican. Vamos a ver. Bueno, pues resulta que esta oferta aquí sí nos funcionó. Se están descontando los dos cupones. Uno de 5 dólares que ven por ahí arriba y el otro de 5. Así es que creo que tiene que ver el que estén utilizando cupones manufacturados. Se descuenta uno o se descuenta el otro. Así es que les deseo suerte. Espero que ustedes puedan lograr alguna de estas ofertas que esta sí me gustó. Nos vemos en la próxima. Adiós.